Famosos nominan a Luis y Guido. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Resulta que todos los participantes que ahora son finalistas fueron convocados al confesionario. Y en ese momento se les preguntó a quién de los nuevos integrantes nominarían. Por ese motivo, uno a uno fue exponiendo las razones, pero los integrantes que nombraron una y otra vez fue a Guido y a Luis. Ambos porque aparentemente se llevan bien con toda la casa y por esa razón sabían que lo entenderían y que al final querían que se hicieran famosos. De esta manera, el sobrino de Pepe Gámez y el amigo de Pati Navidad imaginariamente serían los sentenciados en esta breve dinámica que hizo la producción. Pero lo que la mayoría compartió en opinión es que sabía que son personajes que sabrían que esto es un juego y que realmente la nominación lo único que hace es favorecerte. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Te gustaría ver a Luis y a Guido en una próxima temporada o no? Ya que diferentes espectadores han comentado que estos elementos serían perfectos para una cuarta temporada. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa todas las notificaciones.